¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy tengo una canción especial que analizar. Antes que nada quiero mandarle un saludo a Marco Cerda que es suscriptor del canal y que me pidió de favor que hiciera este tutorial de una canción que le gusta mucho a su tío. Él es Javier Álvarez Cerda. Saludos a Javier. El tema es El jinete de José Alfredo Jiménez. Es un tema que ya había escuchado alguna vez en algún popurrí pero nunca completo. Entonces este tema inicia con un violín y ahí empieza la sabrosura que es un do mayor. La canción está en mi menor, mi menor armónico. Inicia con un do mayor. El rasgueo es una chamba, el rasgueo es... Entonces es apagón, abanico, apagón, abajo, arriba y apagón. Un, dos, tres, dos, tres. Apagón, abanico, apagón, abajo, arriba, apagón. Entonces empieza con do mayor. La menor, la menor, do mayor, si siete. Ok, fíjense. Do mayor es... Ahí es medio compás en la menor. Do mayor, si siete. Luego mi menor. Dos compases. Igual en re mayor. Do mayor. Si siete. Y luego hay un re quinto. En el séptimo traste del dedo uno. Pa, 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 pa. Y esto es la tercera y primer cuerda en el quinto traste. Luego sería la primer cuerda en el tercer traste y la tercera en el cuarto. Luego es los dos dedos en el segundo traste, primera cuerda y tercera cuerda y luego al aire. Y luego se oyen dos rasgueos y un apagón. Y ya empieza el ritmo, ok. ¿Se fijaron cuántas veces fue el ritmo en I menor? Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. ¿Se fijaron cuántas veces fue el ritmo en I menor? Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Uno. Dos. Va cabalgando un jinete. Fueron tres ritmos, ¿no? Entonces sería... Uno. Dos. La lejana montaña. Tres. Cuatro. Contando el primero que es de música y luego tres con el primer verso, ¿no? Por la lejana montaña va cabalgando un jinete. Uno. Dos. Mi menor. Si siete. Ok. Esto sería... Por la lejana montaña va cabalgando... La menor. Uno. Dos. Cambio. 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 Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Cambio. Uno. Cambio. Uno. Dos. Cambio. Uno. Coro. La quería más que hacer. Uno. Cambio. Uno. 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 Por eso busca la muerte. Y ahí vuelve a iniciar el puente musical. ¿Ok? Entonces aquí la dificultad es el ritmo y aparte empatarlo con la voz. ¿No? Por la lejana montaña. Hay que hacerlo lento. Va cabalgando un jinete. Vaga solito en el mundo. Y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida. La trapa pa captura. Quisiera perder la vida. Y riulí. Creo que el primero de la estrofa la canté mal. Por la lejana montaña. Va cabalgando un jinete. Vaga solito en el mundo. Y va deseando la muerte. Sí, la había cantado mal. Una disculpa. Ok. Es muy importante saber cuántas repeticiones lleva. Y cómo va el fraseo de la canción. ¿No? Para que se puedan acompañar. Y saber cuándo van los cambios de los acordes. Realmente no tiene tantos acordes esta canción. Pero la dificultad es empatarla y coordinar ambos movimientos. El melódico a través de la voz. Y el rítmico y armónico en este caso. A través de la guitarra. Y les decía. El coro. La quería más que a su vida. Uno. Dos. Lo hace tres veces. Va una herida. Y en la cuarta se va el si siete y mi menor. Entonces. La menor. Empieza con la menor. Mi menor. La menor. Mi menor. La menor. Mi menor. Si siete. Mi menor. Introducción. Son exactamente las mismas vueltas que la introducción del inicio. Nada más que incorporando el mi menor al inicio. Porque iniciamos a la cruz. Es decir. El tema inicia con el instrumento del violín. Haciendo la melodía. Y hay que entrar en do mayor. Tan, pará, tan, 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 tan. Si se fijan. Son cuatro tiempos. Un, dos, tres. 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 Entramos en el dos en el segundo compás. Y aquí ya con todo el acompañamiento es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esto si lo contamos a tres cuartos. Si lo contamos a seis octavos sería. Un, dos, tres. 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 Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Yo creo que es mejor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces estamos en medio de la canción. Un, dos, tres. El re quinto. Un, dos, tres. 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 Un. El re quinto. En su guitarra cantar. Y es exactamente la misma estructura que al inicio. Las dos estrofas igualito. Todo es idéntico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Repeticiones y luego cambio a la menor. La doble guitarra llorando a la luz de las estrellas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Un, dos. Cambio. Un, dos. Cambio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Coro. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida. Por eso busca la muerte. Y al final hace un arpegio de mi menor. Ay, ay, ay. Que sería sol, si, mi. Y lo hace esto. Que sería en el séptimo y octavo traste. Dedo uno y dos. En primera y segunda cuerda. Luego tercer traste y quinto. Dedo uno y dos. También haciendo extensión. Y ahí termina el tema. Ok. Espero que este tutorial sea de mucha ayuda para todos ustedes que están viendo este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Alejandro. Soy de Mexicali. Soy director musical de esta ronda y a Ronda de Bellas Artes. Pueden vernos. Tenemos presentaciones, conciertos. Tenemos nuestra música aquí en YouTube. Y desde hace algunos años hago tutoriales. Y bueno, este. Si eres nuevo en este video. Si eres nuevo en este canal. Bienvenido. Suscríbete. Activa la campanita. Déjanos en la caja de comentarios algún tema que quieras que analicemos, que estudiemos, que compartamos en estos pequeños tutoriales de menos de 15 minutos. Donde yo hago un análisis musical de los acordes, la progresión. Más o menos explico el ritmo. A veces no lo explico porque se me da el rollo. Y bueno, si deseas seguirme en mis redes sociales. Don Jaime Alejandro en Facebook. Don Jaime Chávez en Instagram. Ronda de Bellas Artes en Facebook y en Instagram. También tenemos un grupo de estudio que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Ronda de Bellas Artes en Facebook. Ahí compartimos métodos de estudio, de música. De repente algunos lives. Cotorreamos. Respondo algunas preguntas que me hacen. Consulto algunos con los miembros. Que somos ya más de 400 personas en ese grupo. Les pregunto qué canción me sugieren para yo analizar y compartir aquí en el canal. Desde que inició la pandemia, que fue hace exactamente cuatro meses, empecé a grabar un video diario. Si quieres checar todos los videos, desde hace cuatro meses estoy haciendo esto. Ya llevo más de, sin exagerar, 140 canciones. Y bueno, si deseas hacer un donativo, si te gustó este video y deseas hacer un donativo para que yo siga haciendo videos. Lo puedes hacer a través de Paypal, rondayabellasartes.gmail.com Gracias a Marco y un abrazo. Y de verdad, muchas gracias a, ojalá le sirva este tema a Javier, su tío, a Javier Cerda. Muchas, muchas gracias. Suscríbete, activa la campanita. Deja en la caja de comentarios alguna sugerencia de algún tema. Correo electrónico rondayabellasartes.gmail.com A través de Paypal, donativos rondayabellasartes.gmail.com Tenemos un grupo de Patreon también, una cuenta en Patreon. Si quieres ser parte de, únete a la cuenta de Patreon. Ahí vamos a estar poniendo para descarga, como contenido exclusivo, los cancioneros, los PDFs. Con los temas que hemos analizado aquí en el canal. Síguenos en las redes sociales. Cuídate mucho, lávate las manos, quédate en casa. Y nos vemos en la próxima. Si no te sale el rasgueo, déjame en un comentario. No me salió, mamón. Y ya haremos un video de este pichirritmo, porque es el tatarrón, la neta. Y si sí te salió, ponle ahí en el comentario. A huevos, sin pedos. Significa que sí salió. Y si te quedaste hasta el final del video, deja una manita para arriba. Salud.